¿Qué pasa? Si no estoy en casa, ¿cómo sabrá el ratón Pérez dónde encontrarme? ¿Ya se te ha caído el diente? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Se me mueve. ¡Ana! Así que te gusta jugar con las cosas de los demás. ¿Quién es? Fernando. Cállate. Y la próxima vez que toques mis cosas, te mato. Ay, chicos, dejad de pelearos. ¿No estáis contentos? ¿Cuánto hace que no nos vamos todos juntos de vacaciones, eh? Nosotros nos vamos de vacaciones. Tú vas a trabajar. Sí, pero vosotros vais a salir todos los días por ahí con papá. ¿Diga? Lucas, pásame con mamá. Papá, se me mueve un diente. Vale, Lucas, pásame con mamá, por favor. Hola. ¿Cómo estás? Bloqueado, no sé. Todavía no me convence. Tengo grandes noticias. Voy a presentar un informativo. ¡No! Sí. Pero no podré ir de viaje. ¿Cómo? Es una oportunidad única, Mu. No, de Mu nada. Decidimos que estas vacaciones las pasaríamos los cuatro juntos, ¿o no? ¿Qué quieres que haga? ¿Que les diga que no? No sé, yo no me puedo ir sola con los niños, Leo. ¿Cuántas veces me he quedado yo solo con ellos mientras la señora se iba a dar sus conciertos, eh? No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Además, estar solos los tres juntos no os irá nada mal. ¿Qué quieres decir con eso? Lo sabes perfectamente. Leo, yo voy a estar encerrada en un estudio preparando el concierto. No sé quién se va a quedar con ellos. Y lea a tu productor que ponga el piano en la casa. ¡Ah, sí! Le voy a decir al señor Penkov, la primera vez que trabajo con él, que cargue el piano hasta la casa. ¡Qué ideas tienes, cariño, de verdad! ¡Ah, déjame! ¡Cállate! Chicos, prometedme que os vais a portar bien, ¿vale? ¿Por qué no vienes con nosotros? Me encantaría, pero tengo que trabajar, ya lo hemos hablado. Entonces, no es verdad que te encantaría. Nunca podemos pasar unas vacaciones como una familia normal. ¿Me prometes que te vas a portar bien? Mamá tiene que estar tranquila para componer. Mira, papá. Es el último. ¡Qué bien, Lucas! Ya eres mayor. ¿Cómo me va a encontrar el ratón Pérez si no estoy en casa? No te preocupes por eso. El ratón Pérez nunca falla.